La gaita de las cucharas Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena A mí me gusta cantar Como todo parrandero Si el conjunto es callejero La paso fenomenal A mí me gusta cantar Como todo parrandero Si el conjunto es callejero La paso fenomenal Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en vaga de gaita buena Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Con la previa invitación A las fiestas patronales Llevarán los cardenales Su gaita buena Con la previa invitación A las fiestas patronales Llevarán los cardenales Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en vaga de emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Esta mala situación que vive el pueblo hoy en día Salpiquemos de alegría mientras dure el parrandón Esta mala situación que vive el pueblo hoy en día Salpiquemos de alegría mientras dure el parrandón Y es que parga de emoción, la bulla de gaita buena El mercenario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta vera Y es que parga de emoción, la bulla de gaita buena El mercenario se alegra y se forma un gran fiestón Hoy Chichilo está brindón, va a ser una fiesta vera ¡Compadre, suéltese! ¡Gracias!